¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, saludos a la gente, voy a pedirles fuerte el aplauso a esta hermosa quinceañera que tenemos en ella, que se llama Mariana, fuerte el aplauso para ella Somos la Malinche, vamos a invitar a bailar, pero claro, al mismo de la Malinche Y llegó la Malinche, chiquitito Y aunque vivo solo, vivo muy feliz Porque los recuerdos, viven junto a mi Pero la luna llena, apenas brillar Pero la luna llena la que me recuerda todo Es la luna llena la que me hace recorrerte tanto a ti Porque soy magenta, doble a tu razón, yo te invino a ti Pero la luna llena la que me hace recorrerte tanto a ti Somos la Malinche Pero la luna llena la que me hace recorrerte tanto a ti Pero la luna llena la que me hace recorrerte tanto a ti Pero la luna llena la que me hace recorrerte tanto a ti Porque soy magenta, doble a tu razón, yo te invino a ti Y tú te invito a ti Y yo te invito a ti ¡Es la luna llena la que me hace recorrere tanto a ti Y yo te invito a ti Y yo te invito a ti El mi maestro fuerte de mi pareja, el orgullo de la Malinche. ¡Fuelo! ¡Esperar a un hora! ¡Y así suena la Malinche! ¡Fuelo! 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 Oye, ven, mi amor, yo aquí soy para tener. Ven, ven, mi amor, yo aquí soy para tener. Mira, tú ni quieras salcharte. Y tú no necesitas sacarlos Y yo te daré lo que siempre me soñaron Y yo te daré lo que siempre haré soñar Y a tú ni quieres sacarlos Y tú no necesitas sacarlos Oye, yo traí sonso mi corazón Y me llena el cielo cuando va conmigo El perro moroso de Taltamar Y a dónde hagas casa, vente conmigo Y yo te daré lo que siempre haré soñar Y tú no necesitas sacarlos Oye, yo traí sonso mi corazón Brincando, 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 brincando ¡Vamos, chupa, chupa! ¡Vamos, chupa, chupa, chupa! ¡Vamos, chupa, chupa, chupa! Y yo te daré lo que siempre haré lo que siempre haré soñar Mira tú ni quieres al carros, tú necesitas sacarlos, todo traíso su mi corazón. Y me llené el cel cuando vas conmí, el perro no me sube, te falta más. Y me llené el cel, vente conmí, a mi lado no te atendí a ver, tú necesitas al charri, tú necesitas sacarlos. Vamos a brincar, a brincar. Saltando, 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 arriba. No necesitas sacarlos. Y me llené el cel, vente conmí, el perro no me sube. Y me llené el cel, vente conmí. Vente conmí. Y me llené el cel. Y me llené el cel. Y me llené. Y me llené el cel. Y me llené el cel. Y me llené. Y me llené. Está bien presente La negra, la negra me recumbe Que buena pa'l bailé Que él no sabe mover Si no lo cree ni usted La negra, la negra me recumbe Que buena pa'l bailé Que él no sabe mover Si no lo cree ni usted ¡Echa de rayado! El que sabe, sabe Y el que puede, puede El que remata, gana Así como estamos bailando agarraditos A ver, denle una jondeada Su besito, jondeada Jondeada es una vueltita o media vuelta Jondeada, jondeada un poquito A las mujeres entrepadas a corretos A vuelta y vuelta más se quieren, ¿verdad de Dios? Ya nomás dame la, ya nomás dame la mitad de chivo, hijo Eso hace Así es de que denle meta Cada uno vamos a brincar con la malinche ¡Anda! ¡Viva, va, 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 va! ¡Anda! ¡Bueno! ¡Sau! ¡Arriba, corazones! ¡Arriba! ¡Arriba, corazones! ¡Ahhh! 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 ¡Ay qué bonito no lo vive! ¡Ay, qué bonito no lo vive! ¡Ay, qué bonito no lo está! ¡Y me da papá! ¡Y mira todo el sol! ¡Este ritmo! ¡Ella siempre pone la pie! ¡A cualquier fiesta que le invita! ¡Ella siempre está bien presente! ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Eh! La regla, la regla, me cumpe Y juega pa'l bailes Que bien lo sabe mover Si no lo cree, ¡y me gusten! La regla, la regla, me cumpe Vuelan por bailes, si bien lo saben mover Si no lo creen y gusten Vuelan por bailes 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 ¡Gracias! 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 ¿Ven dieron bailar? ¡Ahí quedó ya! ¡Ay, quedó ya! Nosotros nos hacemos, seguimos avanzando, seguimos disfrutando del venido por 50 años, Muchas gracias, nos estamos pasando de lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Se fue mi amor bonito en la mañana Y esta vez después ya no le quise defender Se quedó a mis dos y me vi por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo lo dame de veras Ella a mí nunca me supo querer Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Y que la madre se cree que es lo mejor Y que la tenga entre sus brazos Y llena de amor Dejo tanta huella en mí que no podré olvidarla Dejarla sin partir de mi forma de amarla Ay, dolor, bendita Soy bendita Vuelta, vuelta, sabrosito, vuelta, vuelta, cálese, cálese, ahí viene un pinche guapo, me duele porque yo la que beberá, y de a mí nunca me supo querer, no más no la culpo, porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer. Vuelta, 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 abrazo. Si en donde quiere que ella esté, la de hacer sinceramente, que le vaya bien, se que merece lo mejor, porque en la tela entre sus brazos, y llenela de amor, dejó tanta huella en mí, que no podré olvidarla, de que nada así participó en mi forma, de amarla, y en donde queda que ella esté. Ahí quedó pues, la onda compañera, claro, al ritmo de Martín Chigui Alvarado, y el maestro Gerardo González. Go, go, go! ¡Venga, go! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Sus! ¡Vora, cótero! ¡Arriba, arriba! ¡Qué seguro! ¡Venga, solo verla, venga! ¡Dálele, dalele! ¡Venga! ¡Ese chaleco baila solo! ¡Cálese, cálese, cálese! ¡Aquí nadie se fije nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Eso es un roguero! ¡Eso, cálese! ¡El que puede, vale! ¡Sale, sale! ¡Venga! 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 No, patrón No, patrón No, patrón No, patrón Eres muy bonita chiquita, no voy a alegarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te gusta alegar No voy a alegarlo contigo, si que yo te importe a mi vida Pero cuando pasas conmigo chiquita, yo también la pico Pero cuando que no, desde cuando que sí, no sé o no, o no O si, desde cuando que no, desde cuando que sí, no sé o no, o no La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, se te gusta le va Que yo estoy migrando conmigo, siz que yo te importe mi vida Pero cuando vuelvo chiquita yo tambien lo pico Desde cuando que no, desde cuando que si, donde si mi la pigare no la pigare, la pigare no la pigare La pica de No La Mujer Da La pica de No La Mujer Da La pica de No La Mujer Da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y aquí se ha acabado Ganando después de la calle La última de las vueltas Es la última vuelta Eso fue la Los chingones Jándese, jándese Es un troquero Y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy panamero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pa' pelear Allí en el valle Todos los chingos me conocen Al empacar voy a gozar del amor En San Perito también tengo una vuelta Y en Santa Rosa me encuentro una nueva flor En Corpus, Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la flor y la ilusión En California también tengo una bolsita Es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como una ave que se crea del flor y flor Soy un dinero, soy feliz con mi volante No vivo entre ellos, ni peleo por un amor Sirvan las copas de cerveza y donas pago Y quiero tocar un corrido en la cordión Por un santito que tu familia yo respeto Esa bonita me la llevo y me cambió Soy borracho, pero a mí me vale madre Por esas cosas me retose el corazón Aunque van mal en vivo a todas las mujeres Y no por ellas, aunque sea la perdición Soy borracho, no soy un padre компании Mi viejita hermosa, gritabas creciendo como los cabocos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perro Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, finge no mirarme, conté muy contenta porque estoy aquí ¡Apachurra, abuelas! ¡Apachurra, abuelas! ¡Acomódese! ¡Vengase a pachurra y se vengan! ¡Apachurra! ¡Apachurra, abuelas! ¡Apachurra, abuelas! ¡Apachurra, abuelas! ¡Apachurra, abuelas! ¡Apachurra! ¡Apachurra, abuelas! Mi viejita hermosa, cantó con cubizos, siento tantas ganas de contigo practicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a prestar Mañana ha pasado y estoy en tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Con mi chiquitita, te quiero mirarme Hoy te voy contenta porque estoy aquí La diacha con los rancheritos de Topochico Vamos a morderle ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que me manda empinar! ¡Que le muerda! 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 ¡Ahorita le echamos la gitanilla nomás para que el Lobo chingue! ¡Dígame! ¿Ya lo podemos hacer? ¡Ya! ¡Ya! Lo tenemos pegadita con Menortie También es un pinche error Hoy vamos a enviar la gitanilla La gitanilla de Chihuahua y Menortie Para el señor Hermino Najera González De aquí de la Loma de Chapultepec Acabamos de llegar del viaje Estamos un poquito desplazados Pero bueno, ya partirán del pastel Los que gusten Pasón mañana lo van a repartir el martes en la tarde Vamos a seguir bailando Seguir gozando La gitanilla Espérase, espérase, espérase Foto, foto Yo pensé que estábamos posando para nosotros Dije, yo voy a hacer la gitanilla Que suelte, la razón ¿Verdad? Yo siempre pensé No, te van a quitar una foto No, te van a quitar una foto No, 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 no Vamos a hacer la gitanilla Para un animal, no está por ahí Eso Es la gitanilla para todos ustedes en especial para eso Somos los moritos y estas escenas ¡Ven, no, no, no! ¡Ven! 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 ¡Ay, señoría! ¡Mírenme que me quiero! ¡Mírenme que me quiero! ¡Me quiero y me quiero Y una amica más arriba ¡Ven! ¡Gracias! 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 de aquella tristeza que a todos cambiando y nada no importa si piensas en morir volví a la cantina, a toda alegría con el chico de un brito y de gusto cantar y dando las gracias a la gitanía y con sus mentiras me enseñó a olvidar Más que quiera volverte a mirar ni te creas que te ando buscando es que no conozco la ciudad y me pierdo fácil en los barrios la colonia donde viví que soy se pareja de los ricos es por eso que nunca asestó pensarás que lo hice corto pero fue porque ando confundido Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba de miedo Y por eso vine a dar aquí Pero ahorita, si no déjame ir Si por él no me dueño con su dinero Yo no sé que me llamo hasta aquí Yo no sé que me llamo hasta aquí Yo no sé que me llamo hasta aquí Y por eso vine a dar aquí Pero ahorita, si no déjame ir Si por él no me dueño con su dinero Yo no sé que me llamo hasta aquí 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 ¡Vamos! 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 ¡A la bonita! ¡Ay, la bonita! ¡Y yo grité! ¡Ay, la bonita! ¡Ay, la bonita! ¡Y yo grité! ¡Ay, la bonita! Si me ponen los pies, yo las tengo que pagar ¡Echar pa' la llave! ¡Paca! Cuidén por la culebra, te cuecen los pies ¿Y dónde están esas chicas solteras? ¿Y dónde están esas chicas? 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 ¿Y dónde están? ¿Y dónde están esas chicas? 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 ¿Y dónde están las chicas? ¿Y dónde están esas chicas? ¿Y dónde están esas chicas? ¡Gracias! 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 Barrio de las cuatro esquinas Donde coloquio mi abuela Todas roditas mis queridas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde coloquio mi abuela Toditas mis queridas Ya te digo, ya también lo decía Si no fuera por la escuela Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que lo quiero Se me hace que tu marido no te quiero como yo Pelluz que se oiga, pelluz que se Una vueltita es una fondeada Fondeada, fondeada, fondeada Mi llamada para la lema Me dice los que la vié Conquien y mis cinco perros Y todo lindo se perdié La lema en la madera Me dice los que la vié Conquien y mis cinco perros Y todo lindo se perdié Todas roditas mis queridas Si no fuera por los perros Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Aha! ¡Avando! Música Y Tufito, querido José Luis, unas cuantas horas estamos contigo, Alejandro, Pedro, José, donde quiera que se encuentre, vénganse con cuidado, y a los papás de la señora, que Dios les mande un fuerte corazón para aguantar. Así es de que de parte de toda la familia Malinche, estamos con ustedes, tenemos que trabajar ahora, Ernesto, nuestro encargado del sonido, se tuvo que ir, todo esto lo estoy haciendo por la muerte de una gran señora, mamá de tres chavos que andan al norte, eran mis músicos antes, y hoy la atropellaron y falleció, y suavita nos mostró. Así es de que, donde quiera que se encuentre, hincha brazo, con el corazón en la mano, se los digo, de hombres, cuídense mucho, y los amamos un chingo, que Dios los proteja, los ayude con su fortaleza. Gracias. Ahí estamos, niños, en nuestra parte de la familia Malinche. ¡Fuera de la chiquita! ¡Suscríbete, joven! ¡Fuera de la chiquita! ¡Fuera de la chiquita! ¡Fuera de la chiquita! Y soy como unas gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo El día en que yo me muera no voy a llevarme nada Ay dale, gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Pues que te llevas bien, que te llevas Nomás un puño de tierra El día en que yo me muera no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y al cuento voy a llevarme Agárrenme, agárrenme Un paso, un puño de tierra No se vayan, no se vayan, no se vayan a tropezar La vida siempre No se vayan, no se vayan, no se vayan a tropezar Hoy no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan a tropezar Hoy no voy a buscar un ritmo encido en el cielo Para llevarme a mi amor Hoy ya no está Un rincóncido en el cielo Para estruñerlo Tú y yo Un rincóncido en el cielo Ponte se unirá en placer Y cuando llegue la noche Te daré el amor Con un rincóncido en el cielo Yo, yo Ese gorro alto Alcina Un rincóncido en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar Un rincóncido en el cielo Para escondernos tú y yo Un rincóncido en el cielo Ponte se unirá en placer Y cuando llegue la noche Te daré el amor Un rincóncido en el cielo Ponte se unirá en placer Y cuando llegue la noche Te daré el amor Un rincóncido en el cielo ¡Vale, ale, ale! ¡Ay, carojos! ¡Ve! ¡Ay, carojos! ¡Ay, carojos! ¡Me das un besito! Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir que soy hombrecito y te puedo cumplir. ¡Ay, carojos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esos burrudos van a solos! Ahora, ríjense, ríjense, ríjense Solo, 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 a huevos, a huevos, solo Solo, 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 solo Arriba Arriba Y contará la historia de una famosa persona Todo es lacrosa con el amor de Chona Todo es lacrosa con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Se arranca maliche con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Abramo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se nos manda, la gente le grita No, 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 no Chona se me ve, arriba el toque Que se baila Ecuador, para que me desentrate Y arriba yo, sobres, sobres Se va mi hermano a la zona yo Sobres, 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 sobres Esa pique nariz de la zona, venga Y cuenta la historia de una famosa persona Todos la conoce con el amor de llora Todos la conoce con el amor de llora Son varios y sellados sin que ser cordillán Ya debo al baile si se compra una botella Ya debo al baile si se compra una botella Se va a acabar y chico en la primera ocasión Y la chona hueco luego busca bailador Y la chona hueco luego busca bailador De la vida le empieza a apretar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le deja Y la chona se mueve, y la boca le toque Y que vale todo, no cambia su prote Sobres, 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 sobres Sobres, 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 sobres Sobres, 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 sobres ¡Venga! 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 ¡Ajárese! ¡Ajárese! ¡En la loma de tus orces! ¡Venga! ¡Golita! ¡Saludos familia! ¡En la loma de tus orces! ¡Golita! 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 ¡Venga! si no cuando menos este la vieja barra y el idioma morada es que de concurrir de caballos por acá ni caballeros somos bueno ánimas que no amanezcan que se apuró a medianoche y hasta donde el cuerpo aguante hay que darle cuando quiera sin dudas y sin temores que al cabo mundo ahí te queda ánimas que no amanezcan hoy que estoy como quería y al fin de aquí estoy de paso y la aurora de acondía y quiero estar en los brazos del amor del alma mía ánimas ánimas que no amanezcan ni se ha de madrugada pa' que la muerte crezca y crezca como la llave en el agua ánimas que no amanezcan para vivir a lo grande y esta pasión tan inmensa y esta pasión tan inmensa que no me clame la sangre y no se olvidan y no se olvidan y no se olvidan estas de pasada y no se olvidan con más cara pero no raspan ánimas ánimas que no amanezcan ni se ha de madrugada pa' que la muerte crezca y crezca como la hierba en el agua ánimas que no amanezcan para vivir a lo grande y esta pasión tan inmensa que no te amanezcan A ver, su favor, agregálo a mi pectorio, por favor. Que te vieron saliendo con esto, que te escuchan. Y llevando a tus libros, que aún te quieren. ¡Ale, banderas! ¡Yo, yo, yo! ¡Ale, banderas! ¡Ale, banderas! ¡Rumería, rumería! ¡Rumería! Un año más sin ti Tú no me dudarás Si no estás junto a mí Y me voy a morir El dinero me brero y marrón Voy llorando, dobriendo, previazó Arrapando dolor y desmayó Que me llevan a mirar el baño Pero un año, un año y agosto Le volvaron el mar y desmayó Y de septiembre, octubre y noviembre El dinero me dais Y siempre y yo ¡Rumería, rumería! 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 ¡Hasta las seis de mañana! 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 El baile es una degrada, ella es creyente. Se le acircó por la espalda y contra el bandido vació su pistola. El mundo velo ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El mundo velo ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Quiero ser el aire que respira, ser la sierra que cobre todo el mundo sabía. Siempre me suspiro por las mañanas, ser el agua que temo me calma tu ser. Has sido tan hermoso conocerte. Si tú de alguna hermosa mujer, hoy te diré yo algo de tus ames. Y sospechas que de ti me enamoré. Me gusta ver en el brillo tan lindo que tienes tus ojos. Me gusta escuchar el ronso que no te crees que tienes tu voz. Cuando te doy, te ves tan hermoso que no te conoce, no te crees que tienes tu voz. Quiero ser el hombre que me encanta tus sueños y tus ilusiones. Llenarte de besos, entregarte mi cariño y mi amor. Quiero ser el hombre que me encanta tus sueños y 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 tus sueños. Llenarte de besos, entregarte mi cariño y tus sueños y tus sueños y tus sueños. Llenarte de besos, entregarte mi cariño y tus sueños 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 Esto si cala Si no cala no griten Ni si griten El de Pentejoen no me lo se Otra Ya dijimos Con un pinche grito Ahí le va A huevo que van a gritar Esto si cala Esa gente de aquí de la luna Se va a recantar Se va a recantar Chillando el cantar Reduermo Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no te daré un paso por mí mismo Porque me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a trocar A ver parejitos Espérense parejitos Otra vez Un, dos, tres Ya Acompáñenme Cada vez Extraño más Y yo tengo una esperanza De que un día De que un día volverás Porque el amor De que tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Tu amor El corazón De ese hombre Que te ama La esperanza Diija De que él Y yo tengo una esperanza Cada vez Extraño más Ay 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 ¡Adiós! de nadarme tu calor, no me hagas poner la calma, porque muere de dolor, como a poco el corazón, deseo que te ama. Incares, te extraño más, se casaron. 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 Arriba la mano Y ahora vean Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba La mano derecha Estamos grabando con la Televisa Y esto dice Es como un hacha Es que la de guerra Arriba La jefe Cacahuera Díganle a la tribu Y empiece a brindar la cuenta de texto amable Llevante su manita Y eso dice Brindando 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 ¡Suscríbete! 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 Oiga, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Pues entonces ya nos vieron. ¡Michas, compadres! ¡Y arriba, arriba! ¡Ay, así! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oiga, compadre. Ya que andamos en el pinche ambiente. ¿Qué le parece si nos vamos a chupar? Me parece bien, compadre. ¿Y la botella? ¡Es para los balones! Que no le digan que no le encuentren. Que tengo frutas, a ver, a ver. Que con la vida me toco, compadre. Ya no saben, no saben. Todo vale mal. Que nos critiquen y que hagan. Llegan de lo que hagan. No nos importa. Somos felices. Muy felices. ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Oye, compadito, te hablan de un buen pedos! ¿Crees que yo soy un maricón? Dígame la neta, ¿crees que soy un maricón? ¡No! ¿Cómo crees, compadre? ¡No! ¿Qué dice el público? ¡Soy un maricón! Un poquito... Pues fíjate que sí estoy... ¡Pues fíjate que sí estoy! 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 ¡Sí estoy! ¡No! ¡No! ¡Soy un maricón! ¡I control! ¡No! Se les apareció el pinche o el amigo, pinches compadres El pinche o el amigo, que todos los días se han dormido Aunque el sol se quema mucho, y aunque quema mucho el sol Todos los días apareció, siempre estaba el pinche o el pinche Siempre quiero mucho mamá Yo lo hago yo, yo lo hago yo, yo lo hago yo, yo lo hago yo Yo lo hago yo, yo lo hago yo, yo lo hago yo Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? ¿Y si te claro le está acá abuelo? Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? ¡Estamos perdidas! Todos mis amigas Son una ola de bambinas Siempre me andan tus gatos Para irnos a chupar Por eso aparecen Siempre es una vez que chupar Lo que chupen, lo que chupen Siempre quieren chupar más Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y si ves como les está acá abuelo? ¡Oye pinche vampiro Oye pinche vampiro ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¿Se la saben? ¿Si se la saben o no? ¡Les voy a contar hasta tres! ¡Salen! ¡Un, dos, tres! A ver güero, pícales, nomás pícales ¿Cuánto quieres? ¡A ver ustedes! ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto? ¿Tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? ¡Gracias! 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 Quiero ver a ti con su reposo desedad Que le traje de sonrír Esa que me grita Que le traje de sonrír Que le traje de sonrír Que le traje de sonrír ¡Familia Jiménez, familia Córdoba Luna, solamente permita! ¡Venga! 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 ¡Alegria! ¡Alegria! ¡Cállese! ¡Cállese como pueda! ¡Usted sale! ¡Cállese! 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 Y con ustedes ¡Alan! ¡Alan Zamorio! Se le olvidaron las maracas, pero las estrellas y gusanitos ¡Alan de su sonrisa! ¡Huyo! ¡Este es el show de la marince más contenta! ¡Alan de su sonrisa! 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 ¡Alejos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién tiene vacas? ¡Levanten la mano los que tengan vacas! ¡Mi suegro! ¡Es todo Marce! ¡Todos los que tengan vacas! Voy a recordarles que las vacas son por ordeñarse. Estos güeyes me preguntan qué es ordeñar. Le digo, cállense las chichis güeyes. ¡Eso es! ¡Y los que no tengan vacas! ¡A ver qué chicas ordeñan! ¡Estos llaman ordeñando la boca! ¡ trauma o aquí! ¡B charged. ¡B afterkey! ¡Vora, vora! ¡No! ¡Oh! Estas son las vacas de los Marcelinos ¡Muérdense! Por Marcelino y su micrófono sin cable ¡Muérdense! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cómo, cómo! ¡Sospe, sentаемlos! ¡Loåó! ¡Familia Velázquez, familia Rizó, familia Manzano, González, Ávila, Ávila! ¡Familia Velázquez, familia Rizón, González, Ávila, Ávila, Ávila! ¡Familia Velázquez, familia Rizón, González, Ávila, Ávila, Ávila! ¡Familia Velázquez, familia Rizón, González, Ávila, 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 Ávila. ¡Familia Velázquez, Ávila, 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 Ávila! ¡Familia Velázquez, familia Rizón, González, Ávila, 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 Ávila. ¡Familia Velázquez, familia Rizón, González, Ávila, 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 Ávila. ¡Familia Velázquez, familia Rizón, González, Ávila, 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 Es de Frank Sinatra Una de sus porcas Oigan Acomódense Es de Frank Sinatra 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 ¡Marinche! ¡Porta! ¡Niña, niña, niña! ¡No es un borraco! ¡No es un avión! ¡Es la Marinche Baco! ¡Venga! 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 Lesslie st vouchers Si estás listando y nos quenza la nada Venga conmigo te voy a invitar Con la banda sí ¡Vamos a gozar! Es un ruido nietogyébal todo dar Que a los chavos les hace vibrar con la banda, sí De divertirán Vamos a bailar con alegría, sí Es el ritmo que nos hace felices al bailar Vamos a bailar con alegría, sí Es el ritmo que nos hace quitar, sí Al bailar, al bailar ¡Vamos, Marta! ¡Eso, Pablo! ¡Cállese, cállese, Diego! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a bailar con alegría, sí Que a los chavos los hace vibrar con la banda, sí Vamos a bailar con alegría, sí Es el ritmo que nos hace felices al bailar Vamos a bailar con alegría, sí Es el ritmo que nos hace felices al bailar Al bailar ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Viva María se fue buscando el sol en la playa! Si necesitas de mí por el amor que me tiene En el tema todo lo me dejo, recuerdos de su ausencia Y yo no soy la pena de ver que sin dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a amar y a su juez? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a amar y a su juez? Apenas puedo dormir pensando si ya te quedé Si necesitas de mí por el amor que me tiene Que bonita está bañándose en el mar, bañándose en la arena Y yo no soy la pena de ver que sin dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va a amar y a su juez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va a amar y a su juez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va a amar y a su juez Eso es lo que voy a hacer... Ahora nomás, otra sienta hasta para alacar este tema. ¡Llevámoslo con la tenencia! ¡Invita a toda la cocina a bailar! ¡Eso te pides, hombre! ¡Algo chico! ¡Va dos pies! ¡Y arremáquese con venta! ¡Porque llegó la malinche chiquita! ¡Pero vamos! ¡Ey! ¡Eso es el que se puede ver la verdad! ¡Ey! ¡Echo de acuerdo! ¡Venga, venga! ¡Venimos ese gol! ¡Oye! ¡Eso es el que se puede ver! ¡O sea bueno! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es el que se puede ver! ¡Esas perruenas! ¡Venga, río marina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! Vamos a enviar primero tres canciones más. Voy a enviar Juan Marta que debo. Y luego voy a enviar las Jaripeyirillas y nos despedimos con Hotel California. Pássela suave, es un regalo de la Malinche. Acuérdense que nos la metamos sin descansar y no nos somos pendejos tanto ratos de canción a canción. Nomás tres, ya dijimos. Esto, Juan Marta, Jaripey, Jaripeyillas y Hotel California. No hay más, somos la Malinche. ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! ¡Que Dios bendiga a Mariana y que la deje 134 años más! ¡Con esa belleza! Andre Pérez, son tres canciones nada más que solo dieron permiso. Esto se llama Juan Marta a las Jaripeyirillas y Hotel California. ¡Gracias! ¡Vamos praigo Rojo con Chica! Decían que cargaba el diablo Mentira no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pista de escuadra Tomaba y mataba gente Podía hacerse divertiría Su cabeza tenía presión Quince mil besos daría Marta era guerrido Intendido del gobierno Los grandes les temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil besos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezca nada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que decir Miras que veo Con luna La suelta ganando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo la cárcel Pero les dejo la cárcel Para que sigan cantando El domino de Juan Padre está El domino de Juan Padre está Vamos a ver a las taripillerías Si llegan a la que dimos Es cierto Vamos a ver eso Es muy efectuoso ¿Quién viene de León, Guanajuato? Nadie Ya se va el camión Correle Ya se va el camión En el que vinieron Así se las bodas de rancho ¿Quién viene del rancho? El espinazo Le gusta mucho Los caripeos Y por supuesto también los rodeos Los caripeos Y por supuesto también los rodeos Son las peligrosas Maripilleras 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 de corazón Son muy alegres Son muy bonitas Y le gusta vestir vaqueritas Son muy alegres Son muy bonitas Siempre le gusta vestir vaqueritas Son mosqueteras Maripilleras 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 de corazón Uy, 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 arriba, sobaqueado, sobaqueado, sobaqueado A que se caiga ese mamá joya Siempre bailando, son preativas, de los quinetes, son muy amigas Siempre bailando, son preativas, de los quinetes, son muy amigas Son peligrosas, son peligrosas, son peligrosas Carapilleras, carapilleras del corazón Pide conmigo, para saludar a todos tus amigos Pide conmigo, para saludar a todos tus amigos Son la señorita Carapilleras, carapilleras del corazón ¡Fuera, poniado, poniado, poniado! ¡Álele, cálale! ¡Eso es todo, güera! ¡Cálalo, güera, cálalo! ¡Cálalo, güera! ¡Cálalo, cálalo! ¡Fuera, güera! ¡Las bolas de los cansaníos! ¡Fuera, güera, cálalo, cálalo, cálalo! ¡Cálalo, güera, cálalo, cálalo, cálalo! ¡Fuera, chálalo, cálalo, 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 cálalo! ¡Fuera, páran kel jaklaluu così! Siempre bailando, son preativas De los quinetes, son muy amigas Siempre bailando, son preativas De los guinetes son muy amigas, son las peligrosas Carapilleras, carapilleras, carapilleras de corazón Pide papá todo, pide corrido para saludar a todos tus amigos Pide papá todo, pide corrido para saludar a todos tus amigos Son las señoritas, carapilleras, carapilleras, carapilleras de corazón Pumpa, pumpa la peluca, ¡venga! ¡Vamos a ver la última canción que se llama Terra California! ¡Vamos a ver la última canción que se llama Terra California! Buenas noches! Al caerme a la noche Balando a los frihues En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Una banda tocaba A una chica conocí Varias horas bailando Y su cuerpo se ve También a miles de gente Nos salimos de ahí En el coche juramos No separarnos jamás Al aire nos miramos Un anuncio de hotel Fue una banda al parque Y escuchamos decir Bienvenidos a hotel Cali Moria Agradable lugar Gritamos el chapán Bienvenidos a hotel Cali Moria No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Era ya otro día Muy hermosa la vi En el carro En el carro la llevo Y compárate ahí Señala tu la casa Me apañará por ti Un oso me ha matado Por el aire hace a mí Otro día yo la busco En el mismo lugar Todo está abandonado Todo está abandonado No me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace años murió Bienvenidos a hotel Cali Moria Agradable lugar Agradable lugar Brindamos el chapán Bienvenidos a hotel Cali Moria No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Cali Moria Brindamos el chapán Brindamos el chapán Me di un poco del dolor Que me necesitaba Que sufría decepción Que por mí me encontraba La salida se dio No entendí tu palabra más Perdóname mi amor Donde quiera que dueste No te voy a olvidar Una noche grandiosa Amor en realidad Hace un día yo regreso Me gusta recordar Donde con mi cariño Te pudiste llamar Bienvenidos a hotel Cali Moria Agradable lugar Brindamos el chapán Bienvenidos a hotel Cali Moria No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Vamos kilisimas gracias Hasta la próxima Gracias ¡Gracias, queridos hermanos! ¡Vamos a la semana! ¡Gracias!